Barcelona empezó a crecer de Betlar rápidamente cuando volvieron los indianos de las Américas, forrados y listos para invertir en su ciudad. En este capítulo vamos a descubrir una de las más extraordinarias fincas de Barcelona, edificada gracias a uno de aquellos hombres ricos venidos de ultramar. Al Palau de las Euras, esta es su historia. El personaje de nuestra historia es Josep Gallar Forgas, un vecino de la Bisbal de Lampurdá que se fue a hacer las Américas con el éxito asegurado. Iba a formarse con su tío Joan Forgas Iballó, que se estaba haciendo de oro con el negocio del azúcar y una empresa naviera, la Sociedad Anónima de Navegación Transatlántica, que ofrecía rutas hasta América Central y del Sur. Esto sucedía aquí, en Ponce, Puerto Rico. Tío y sobrino se asociaron para gestionar su enorme finca, la Reparada, de unas 422 hectáreas, hasta la muerte de su tío, quedando como único heredero. El movimiento independentista puertorriqueño estaba desestabilizando el tráfico comercial. Era multimillonario y no tenía necesidad de vivir una revolución. Dejó sus negocios americanos en manos de apoderados y él y su familia volvieron a Barcelona en 1885, tras visitar París y Londres. Tras enviudar de Julia Duboc Rux, se había vuelto a casar en la iglesia de la Concepción de Barcelona con otra mujer de ascendencia catalana, Mercedes Folk Parallada. Se instalaron en la Rambla de Cataluña número 10, en una casa encargada a un arquitecto y amigo de la familia, August von Carreras, que había sido maestro de Gaudí y máximo exponente de la arquitectura ecléctica catalana. Buscaron una finca donde poder construir una torre de veraneo a la medida de su posición social. Acudieron al riquísimo Jaume Martí Codolar para que les vendiese su magnífica propiedad, pero éste no aceptó. Al final le compraron 30 hectáreas de viña por 21.500 duros, Cap Durán, en la Vallebrón. Junto al camino que subía a la ermita de San Sabriá. Nuevamente solicitaron los servicios de August von, que poco después construirá, para la banca Marsans, la Plaza de Toros de las Arenas. Los gallas le habían rogado que no reparasen gastos. Font se inspiró en los chateaux franceses para levantar un verdadero palacio de tres plantas y un semisótano, con cuatro llamativas torres circulares cubiertas con puntas cónicas. En su parte central del edificio situó una linterna y en su fachada una estátua de terracota del escultor Josep Campeñ, autor de algunas fuentes de Barcelona. La escultura es una alegoría sobre la hiedra, de ahí el sobrenombre de la propiedad, Palau de las Euras. No le faltaba ni un detalle, todo a lo grande. Tenía hasta capilla y laboratorio fotográfico. ¿Y qué decir de sus jardines diseñados por Edria Piera en estilo renacentista? Como de los manantiales, el jardín de los rosales, tenía estanques como el lago de la estrella, fuentes, esculturas, palmeras canarias y americanas, magnolias, acacias, naranjos amargos, olivos, castaños de indias, cedros. Pero Josep Gallart y Forgas casi no disfrutó de su mansión, porque murió el 1 de julio de 1898. Justo el día que Puerto Rico proclamó su independencia. Al frente del patrimonio familiar se puso su primogénito, Josep Gallart Folk. En la mansión de verano, la familia rivalizaba en fiestas con sus vecinos de la alta sociedad catalana, los marqueses de Alfarrás, que vivían en una mansión de aúpa, con unos jardines nunca vistos en la ciudad, incluido un antiguo laberinto. y la familia Martí Codólar, con una finca espectacular y una magnífica colección de fieras. que el ayuntamiento compró por 30.000 pesetas para abrir el parque zoológico. La guerra estalló cuando la familia estaba en la torre de verano. Pero ese mismo julio de 1936, por seguridad, marcharon a Francia. Can Gallart, como los barceloneses llamaban al palacio, fue incautado por la Generalitat y cedido como residencia para el presidente del gobierno, Manuel Azaña, que rechazó la oferta. Quien sí aceptó la oferta fue el presidente de la Generalitat, Luis Cumpáñez, que huyendo de la zona caliente de la Echample, fijó aquí su residencia, hasta que en 1938 partió hacia el exilio. Para proteger al presidente y su gobierno, se excavó en el subsuelo un refugio antiaéreo. El mismo propietario del palacio, Josep Gallart-Folk, sugerió al general Alfredo Kindeland, fundador del actual Ejército del Aire, que bombardease su palacio. Por las circunstancias del momento y la frondosa vegetación del entorno, se desestimó la idea. Tras la entrada de las tropas franquistas, Gallart-Folk puso su palacio a disposición del nuevo alcalde, Miquel Mateu Hipla. Tras el conflicto, el primogénito, entonces directivo de la fábrica de coches hispano-suiza, rehabilitó el palacio. Quedó deshabitado hasta que lo adquirió la Diputación de Barcelona, junto con seis hectáreas más de terreno. Pero la Diputación tampoco le dio uso alguno a sus instalaciones. Gracias a la oposición vecinal, se logró que no se derrullese el palacio. La Fundación Borgin Pena encargó su restauración a Norman Cinnamon, Antonio Sala y Carlas Torentó para adjuntarlo al recinto universitario del Campus Mundell. En 1999, la restauradora italiana de jardines Patrizia Falcone, que restauró los jardines del Par del Laberín, también rehabilitó los del Palau de las Euras, que fueron abiertos al público. ¡Suscríbete al canal!